hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy un proyecto para ir preparando la navidad quédate conmigo hasta el final del vídeo hoy vamos a coser un calendario de adviento este es un panel que la tela ya viene así preparada con los cuadritos para hacer los bolsillos y por la otra parte tiene cuadritos para hacer la parte interior de los bolsillos y además aquí un calcetín navideño que colocándole por dentro fieltro blanco y girándolo aquí arriba nos va a quedar genial si no encuentras ningún panel similar a este para hacer tu calendario de adviento puedes formar los bolsillos con telas navideñas y luego los números los puedes recortar en fieltro de colores en la casilla de información te voy a dejar unos enlaces de afiliado donde puedes comprar los números ya precortados tenemos otros calendarios de adviento en este mismo canal también te los dejo enlazados en la casilla de información vamos a ir recortando cada uno de los bolsillos por la línea que viene dibujada sobre la tela a cada bolsillo le corresponde en su parte interior uno de estos cuadrados así que vamos a recortar todas las piezas a formar los bolsillos y luego los vamos a montar sobre una base de fieltro si deseas formar los bolsillos con telas de navidad en vez de usar un panel esta es la medida que tienen 11 y medio por 11 y medio cada uno de los cuadrados perderemos un centímetro de margen de costura al unir cada uno de los cuadrados con su trasera que también mide evidentemente 11 y medio puedes encontrar este panel en las tiendas julián lópez te dejo un enlace en la casilla de información estoy cortando las piezas sobre una base de corte con un cate rotatorio y una regla de patchwork vamos a cortar todos los cuadrados a colocarlos derecho contra derecho y a coser alrededor salvo unos tres o cuatro centímetros en uno de sus lados luego los giraremos del derecho sacando bien hacia afuera cada una de sus puntas y a continuación los planchamos cuando tengamos ya todos los bolsillos los vamos a colocar según nos guste sobre una base de fieltro o de loneta una vez hemos conseguido todos los bolsillos cortamos las esquinas y volvemos del derecho nos podemos ayudar de un punzón para sacar bien las esquinas hacia afuera consulta en la casilla de información otros vídeos sobre decoración navideña que vas a encontrar en este mismo canal si aún no estás suscrito a este canal te invito a hacerlo en este momento subimos vídeos nuevos cada marzo y viernes y ahora nos vamos a la plancha he colocado cada uno de los bolsillos sobre una base de fieltro antes no te lo he comentado pero seguramente te lo has imaginado la parte que hemos dejado abierta en cada uno de los bolsillos es el lado de abajo ahora vamos a ir a la máquina y vamos a hacer un pespunte en cada uno de los bolsillos lo más cerquita posible del borde de la tela como ves los números no los he colocado en orden me parecía más divertido colocarlos un poco de cualquier manera para que los peques vayan buscando el día en el calendario para la parte posterior además de fieltro puedes utilizar loneta o incluso denim tela vaquera creo que también haría un efecto muy bonito en la máquina cosemos con una aguja del número 90 14 y una puntada recta de dos milímetros y medio ya tenemos todos los bolsillos cosidos he ido cambiando de hilo dependiendo del color del cuadrito he utilizado blanco rojo y también burdeos vamos ahora a colocar una cinta de 10 todo alrededor del calendario esta que yo estoy utilizando mide abierta 6 centímetros y ya plegada 3 centímetros se puede encontrar en mercerías la pieza de fieltro que estoy utilizando mide 54 por 91 pero dependiendo de la disposición que le des a cada uno de los bolsillos podrá ser más ancha o más larga eso según te guste vamos a empezar colocando la cinta de 10 por aquí por ejemplo y al llegar a la esquina como vemos el 10 de esta manera y formamos un pliegue aquí en un ángulo de 45 grados puedes ver un tutorial para colocar 10 en esquinas en la casilla de información es una forma distinta a esta que estoy utilizando ahora y nos queda perfecto mira en la parte superior del calendario lo que hemos hecho ha sido tomar un poquito de la cinta de 10 y hemos formado aquí unas trabillas que luego será por donde metamos el palito de madera que va a sujetar el calendario tenemos tres una de ellas está en el centro y las otras dos están a 5 centímetros de distancia del lateral del calendario y aquí tenemos 10 centímetros de bies seguimos colocando la cinta a todo alrededor y luego nos vamos a la máquina una vez que esto esté cosido giraremos la trabilla hacia arriba y pasaremos un pequeño pespunte por aquí puedes ver en la casilla de información nuestra lista de vídeos sobre 10 cómo hacer 10 casero cómo aplicarlo en esquinas en esquinas invertidas y también en curva es una lista bastante completa con varias técnicas para coser la cinta de 10 sin problema si no quisieras coser las trabillas también puedes poner unas chinchetas directamente para colgarlo en la pared no es necesario que coloques las trabillas si no te apetece el calendario de adviento lo utilizamos para ir contando los días que faltan hasta que llegue navidad en estos bolsillos vamos colocando pequeños regalitos para los niños en dulces chocolatinas pero también podemos poner vales para hacer actividades en familia espero que te guste y sobre todo que los peques de casa disfruten de toda la ilusión que nos queda de aquí a navidad espero que tanto este proyecto como el resto de proyectos sobre navidad que tenemos en este canal y que los vas a encontrar en la casilla de información te sean útiles para decorar tu casa en estas fechas tan entrañables si te ha gustado la propuesta de hoy dale a me gusta y síguenos en redes sociales nos encontrarás en la mayoría de ellas con el nombre arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí ¡Gracias! Gracias por ver el video.